¡Suscríbete al canal! Hizo el reto, en vez de bajarse de un auto en movimiento, simplemente salido desde de su casa y comenzó a bailar en tacones y traje de baño femenino al ritmo de In My Feelings de Drake. Este es el verdadero Kiki Chayenge, te reto a que lo hagas y te rías de ti mismo la vida es una broma sonríe. He lo que escribió en su Instagram. Ya casi al finalizar el video hace una pequeña aparición Sharon Fonseca, la modelo venezolana con la que Jean Luca lleva saliendo por algunos meses. Sin embargo este video generó diversas reacciones entre los más de 11 millones de seguidores de Jean Luca en Instagram. Algunos apoyaron y celebraron su creatividad, mientras que otros lo llamaron con mucha facilidad un viejo ridículo.